¿Qué onda carnal? Dice mi gente, la raza está abajo y tú estás indiferente. ¿Te prefieres cerrar? Los ojos no vi nada, estabas ocupado por andar en la tomada. Te gusta tirar el cruising todo el día, buscando a las mujeres como si el mundo acabaría. Pero no sabías que tú podías continuar tu educación para superarte en la vida. Hermano joven, levanta tu frente y siente el orgullo de ser un descendiente de los aztecas, los incas y los mayas. Ayúdame a pelear y vencer. ¡Gracias! 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 Antonio Díaz con su programa de Mestizo Experience. Aquí estamos hoy otra vez. Estamos en el mes de junio 2023. y el programa es bilingüe. Como han visto, a veces tengo gente aquí invitados o enseño videos de gente indígena, porque es el programa para mí, en que diga que es mestizos, es para que la gente que dice que son españoles de España pues bueno, pues este, todavía me van a entender, porque este es la lengua que usaron para colonizarnos. Pero el programa actualmente es para que la gente indígena reconozca sus raíces. For all of you that watch my program, now and again, already know that it's a bilingual program. And once in a while, I also speak a little bit of different indigenous languages, mainly Nahuatl, right? But anyways, just so you'll know, if you have, if you've never seen it, and I'll have guests that speak on certain themes, sometimes political and sometimes purely indigenous. And I have videos from some of my friends that still do the different ceremonies and danzas and all that. Anyway, I'm very concerned about the people at the border right now. We've had, this government has such a horrible anti-immigration viewpoint, right? Because, I mean, the legislation is created from the viewpoint of those that are in charge and manipulate the populace to think one way or the other. But those up there really are concerned about humanity, right? I mean, how people are, the things that people are undergoing, whether they live, die, or suffer, it doesn't seem to matter. It's more like the bureaucracy of it has to be their way. And I was thinking about it, and I was thinking about, well, the Nazis, right? I mean, because it's about nationalism, whether people want to be able to see that all they're doing is supporting a nationalistic viewpoint instead of a human viewpoint. And World War II was fought over, or in Europe, right? And where the United States finally also jumped in, they didn't want to jump in because most of the banks in Europe are the banks that are associated with the U.S. as well, right? So they were commerce, again. And, again, Nazis are not communists, so they're into capitalism and nationalism, right? So, which is what's going on here in the United States right now. I mean, I was thinking, hmm, they chose a big old humanistic point of view with the concentration camps and the roundups and the show me your papers and all this where the Nazis were trying to isolate not just the Jews but anyone that they were against, you know, gypsies or whatever, homosexuals, all this, they were really against everything, right? So kind of like what this government has turned into in trying to make itself greater again, right? Which is really bad. But for against Native people, I mean, again, because this government established itself on Native land, right, and displaced all the Native people, put them on concentration camps, which they call reservations, or just simply like in Mexico's concerning Mexico, they simply just said, well, we're not going to take it all away from you. We're just going to take your eight northern states, which we know have silver and gold and other lumber and all these materials they wanted, so, and a way out, right, ports to the sea. So all these advantages that they wanted, but they stopped sort of basically committing the total genocide and killing all the Native people, because even though the Spaniards colonized Native people, they just incorporated them into their monarchy, right, and said, now your property of the king, queen, the land, and you guys here, too, you're here, so you're also part of the trees and everything that's here belongs to the king now. That's how we became Spanish, okay? But since the United States, all these different battles they had between themselves, between Spain, France, England, so forth, all these Europeans that became the United States, right? You know, you got the Louisiana Purchase, all this good stuff that went all the way to Canada and all this mess and creating immigration and anti-immigration legislation when they just basically, they just stormed our beaches and took over our land and now have immigration and anti-immigration legislation and basically focused against Mexicans because it's adjacent, right? Property right adjacent to it, right across the river that sometimes is kind of dry and you can just walk across it, but, no, they've got a big old fence and mainly you got the Republicans that are, even though the Democrats aren't that much different on legislation, but the Republicans that are really, I think they're anti-human. I mean, unless you're totally into their kind of thing, they don't really care about your interests, whether you're homeless. Here in the United States, again, we have a big homelessness issue, which I think they had in the 1920s and 30s, but then it was because the United States was still expanding, right, still populating all the areas where they had removed all the native people from, right, that they all like to call Indians, even though it's not India. But, yeah, they had moved them all out towards Mexico and in reservations so they had a lot of open land and then all those people that, the dust bowl or whatever, because they were out there chopping all the forest and planting and it just turned into dust. So the 20s, 30s was pretty bad, but right now it's pretty bad, more or less because of overpopulation, right, and overpricing of all raw materials. So we're having this again, and they throw that at, that's one of the, again, if you look at Europe, I guess, because they were so congested back then as well. That foreigners are taking your job, even though the people from here are foreigners. They've only been here 200 and some years, 100 and some years at the most, if they want to claim their homelands where they're really from, they're foreigners. But they call everybody else foreigners, like people from Mexico, they're probably, if they really want to credit their true ancestry, they're indigenous people. They were colonized by the Spaniards. But by different systems, the United States still, because of the native people that fought, fought, right, and they had signed treaties and gave them, put them in concentration camps, as far as I'm concerned, with all these sort of different rules and stipulations as to how they can stay there and how they can't, and no mineral rights, all this, because, again, everything they want, finding oil and all this on the lands that they thought were worthless, where they put them on. They put RS people on. And Mexico, basically, the same thing, is still very rich because it has all sorts of different climates, all sorts of different minerals because of all the volcanic action that's still going on. And so that's where the minerals come from, right? Gold, all this, different types of minerals. But the United States doesn't allow Mexicans to come over here and the anti-immigration legislation is terrible. Hopefully, we can change these things. I've always advocated for, well, 30-some-odd years that native people should have an intercontinental here because we're from here. An intercontinental ID and be able to educate ourselves. We want to live, work where we want to, have our homes where we want to because we used to migrate freely, right, before Spain and France and England and all that started fighting over our lands and took it over and became the United States. That would be my proposal is, hey, give us this and then try not to create anti-humanistic immigration laws, like the laws that they used to have when they invaded, that they were dying of hunger or thirst. They had the right to land and come in and get water and food, right? Nowadays, they deny people everything. La Jata hablando en inglés, pero le estaba diciendo en la inmigración qué tan terrible las leyes anti-migratorias de los Estados Unidos, estos de aquí del norte, los anglos, tienen en contra de México y los países para el sur, ¿no? Y cómo se creó todo esto, cómo ellos dicen que son los que vienen para acá son fuereños y que no son de aquí y por eso les echan fuera, pero todos los que están aquí, si no son indígenos, si no tienen sangre indígena, no son de aquí. Hasta los que estoy hablando en español, esta lengua no es de aquí, es de España, aunque se habla más español en México, en Centro y Sudamérica, que se habla en España porque hay más gente, ¿no? Es, fue gente colonizada y gente también importada, no viene, no, no son de ahí, son extranjeros, pero ya nacionalísticamente ellos son de ahí. Ellos reclaman que son, son de esa nación, de México, de Argentina, de donde sean, ¿verdad? Actualmente vienen de Europa, su, su, su sangre. Y a los agentes indígenas, siempre los han tratado como que son extranjeros, como que no pertenecen en esta tierra. Y esta es tierra de nosotros por miles de años, ¿no? Por mil años. Y ellos están aquí como unos 100, 200, o los españoles 500 años, 500 años a los demás. Pero nos robaron toda nuestra identidad. Y todo eso tiene que ver cómo se forman las leyes hoy en día, ¿no? Porque estas son leyes nacionalistas. Y estaba hablando como los alemanes en el tiempo de los 30s y 40s, el tiempo de Hitler, ¿no? Ellos también eran nacionalistas. Y ellos también creían en comercio, ¿no? Pero no creían en los derechos humanos. Y es lo que pasa hoy en día otra vez. Especialmente en este país, en esta nación, que está tan anti-mexicano, pero tan anti-mexicano, para el mexicano que se parece indígeno, indio. Si tienes piel café, cabello negro, ojos cafés, te están viendo ya como que tú pareces a los que removimos como 300 años para atrás, ¿no? Es lo que ven ellos. Que todavía no nos pueden erradicar, que todavía no nos pueden comitir el genocidio completamente. Es lo que pasa. No, 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 no tanto que, este, están interesados en proteger su nación de esto. No, es el racismo que así empezaron cuando invadieron, que invadió España, ¿no? Porque España eran blancos. Miraban a toda la gente indígena, que eran los salvajes, aunque cuando llegaron los españoles, vieron una ciudad en Tenochtitlán, que nunca iban visto, ni lo que estaba en Italia. Comparaba los canales que tenían, las chinalpas, todos los que crearon los indígenas, todos los tribus estaban. Nos hacieron menos. Y los Estados Unidos sigue con ese pensamiento, pues todos los que son de Europa siguen con ese pensamiento. Pero estas leyes anti-inmigratorias, son anti-humanos, ¿no? Porque no ven la gente que se está muriendo, la gente que está sufriendo, aquí en la frontera, con México y los Estados Unidos, o la frontera con Guatemala y México, porque México también está deteniendo mucha gente, porque a los Estados Unidos les está pagando, que era una ley que le llaman 42, ¿no? que ya se terminó este mes de mayo, ya estamos ahora en junio. Pero todavía siguen con esa política, ¿no?, que Donald Trump usó, que vienen con COVID, que vienen con esto que no, que vamos a, que se tienen que permanecer afuera de los Estados Unidos, en México, y México también deteniendo la gente que viene de Guatemala, o de Honduras, y no permitiendo que crucen. Todas estas leyes, esa ley ya falleció, ¿no?, ya no existe. Pero los Estados Unidos ahorita, los republicanos son terribles, eso para mí son nazis, no son lo mismo que eran en Alemania. El pensamiento de ellos está, está bien jodido. Este, nomás están pensando de cómo van a ser, ellos se van a hacer millones de dólares de las diferentes corporaciones que les están pagando para que estén ahí, para que estén ahí. Dicen que están representando a la gente, que están representando al público, los intereses, cómo hacer mejores escuelas y todo. Estos están para, a ver qué tantos millones van a tener en su banco ellos, cuando ellos se retiren. No están pensando de mejorar nada, pero sí están pensando de cómo quedarse en esa oficina por 20, 30 años o más. Por eso, ya entrando, ahí se quedan, ya no salen. Especialmente si tienen los fondos, si tienen el respaldo de estos ricos que están manipulados, que son los que actualmente manipulan el gobierno. Por eso tuvimos a un imbécil como este de Donald Trump, porque nomás es puro interés para él mismo, nomás un interés personal para él, cómo se va a hacer más rico o cómo va a salir de todas las deudas que tiene el menso ese, que estaba ahí de presidente, que ahora lo están tantos. Y todavía quiere ser otra vez, y si es todo lo que tienen los republicanos, si nomás a este menso naranjado tienen, con estas leyes que vienen de ahí los tiempos de Hitler, pues para que se fijen, tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, es tiempo de ver a la gente humana como seres humanos y las necesidades que se tienen. Yo estaba hablando de toda la gente desamparada que está aquí, la ve por todas, en cualquier carretera que se baje, y casi en cualquier tienda que va a entrar, va a un bulto de gente, cualquier carretera va a haber donde hay gente viviendo en carpas, o sin carpas, cualquier nomás bultito que tengan ahí. Y a los gobiernos todo lo que les interesa es cómo los van a remover, cómo pueden crear una prisión, o encarcelar gente en una manera, para que digan que todavía son humanos, que todavía lo están tratando bien, y no están haciendo eso, porque sin libertad de poder salir y andar, y hacer lo que uno quiere, y tener donde venir, y poner su cabeza a acostarse, dormirse bien, uno no está viviendo bien así, pero lo estamos viendo todos los días, la pobreza de aquí, y los ricos más ricos y más ricos, y los que están elegidos, por el público para gobernar, todo lo que hacen es, echar más y más dinero, en su cuenta de su banco, verse más y más ricos, y decirnos a nosotros, que todo lo están haciendo para mejorar, nuestras vidas, qué burla es eso, qué mentira, por eso les digo, este programa, yo lo dedico siempre a la gente trabajadora, a la gente indígena, que siempre da todo lo que puede, para mejorarse, porque si está tratando de salirse, de situaciones violentas, y no los dejan, tienen que quedarse en países, pero todos estos gobiernos, yo digo los Estados Unidos, de aquí, los controlan, hasta México, le está dando millones de dólares, para que detenga gente ahí, la violencia que existe, en estos países, es porque los Estados Unidos, anda ahí, que, deshaciendo la selva, para, entrar con minas ahí, de cualquier mineral que quiera, los deshace, los mueve, los ríos, los está contaminando tanto, que la gente no puede beberla, o bañarse ahí, usar esa agua como antes, todo esto es parte de lo que este gobierno hace, este gobierno, porque este gobierno, es gobernado, por capitalismo, que quiere decir, todos los ricos, con dineros en sus bancos, que actualmente son dueños de los bancos, son los que están dictando, cómo, las leyes, están compuestas, para el beneficio de ellos, y para controlar, a la gente, a la populación, para tener los hay mansitos, controlados, aquí está una ficha, échale a tu banco ahí, ahora tú, gárale, gárale odio al otro, a tu prójimo, opres, oprímelo un poco más, y tú te ves mejor, tú tienes más lujo, así es la cosa, no? como I said this program is bilingual getting close to the end got a couple of minutes local elections state elections now we have our federal elections coming up you got this orange orangutan Republican trying to be charged by all kinds of different crimes he committed wow president and he wants to run for president again and he's the most popular one of the Republicans which I've been saying to me the Republicans right now at this point you might as well just call them Nazis I'm telling you you look at Germany look at Germany in the 30s and 40s yeah even though they had a Kaiser or what is it basically a king and all these different chancellors look at the government the way it was formed I mean it was capitalism capitalism controlled by a figurehead and we I guess that's what the Republicans want so that all the corporations and banks can keep on making money as long as they stuff that person's bank account with money as well so keep tuning in and let's see what we get coming up in in July hopefully I can have a guest maybe somebody either in politics or in some sort of entertainment but for now it's my point of view on what's going on at the border and what's going on with anti-immigration laws here in the United States and how bad the Republicans anti-immigration laws and governance of this nation is today hasta luego sigan sintonizando su programa su televisor a este programa de Mestizos Experience Tlazo Camati I'm going to see you I'm going to see you Gracias. 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 Gracias.